La Galería de Arte Contemporáneo, el Devenir, en Torrós, comienza su temporada expositiva presentando la exposición Amazing Fantasy Crossover, con obras de los artistas Jonathan Notario y José Antonio Vallejo. Una exposición que es un homenaje nostálgico a una época comprendida entre los años 70 y 90, con su legado visual y sus inquietudes. También será un retorno a los cuentos infantiles, cómics y películas que nutrieron las infancias de Notario y Vallejo.